Te abrazé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos, flotan como oídos. Te besé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abrazé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos, flotan como oídos. Te besé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo.